¿Quieres ser entrenador de fútbol? Ganar igual que la semifinal, íbamos 1-0 en el último minuto, nos meten en el 1-1 y hoy con el penalti que ha fallado Fabián en el último minuto yo sabía que el destino nos iba a volver a sonreír y iba a ser justo y es que este equipo no puede ganar y llevarse esto de forma fácil, tenemos que sufrir hasta el final, pero bueno, hemos sacado el campeonato y es un orgullo la verdad porque hemos ido de menos a más durante toda la temporada y acabar así a este nivel no puedo estar más orgulloso de todos ellos. En cuanto al partido, como lo has visto, muy igualado, quizá la segunda parte habéis dado un pasito y habéis tenido esas ocasiones y de ahí han nacido también ese penalti. Yo diría que ha sido una parte para cada equipo, la primera parte es verdad que nos ha costado mucho salir de nuestro medio campo, intentábamos sacar la jugada desde atrás y no encontrábamos pase con medio centro. Bueno, se nota también el buen rollo lógicamente después de ganar, pero bueno, una plantilla, yo no sé si de las mejores que has entrenado y no sé a dónde se podrá llegar, pero bueno, sobre todo para disfrutar ahora. Le cogí esta plantilla el año pasado, luego tuve la suerte de hacer y deshacer a mi antojo y la verdad que son mis niños, es la primera generación que cojo yo como entrenador en este club y solo les deseo lo mejor, yo he disfrutado estos dos años como nunca. Es un equipo que no voy a olvidar y solo les deseo lo mejor a todos y cada uno que sigan progresando en este club, que es una de las mejores canteras y no la mejor de España. Y se dice ya claramente, ¿no? El Rayo Vallecano es campeón en la categoría infantil en Madrid. Se puede decir tranquilamente porque una cosa es la Liga y otra cosa es la Copa de Campeones, la Copa de Campeones va después y la hemos ganado, así que a día de hoy se puede decir. Bueno, Gonzalo, enhorabuena a todo el trabajo que realizáis en general, a todos los entrenadores de la cantera y especialmente a vosotros después de conseguir este título tan importante ganando al Real Madrid en la final. Al final el premio lo recojo yo este año, pero el trabajo viene de muchos años atrás y nada, lo disfrutaremos y muchísimas gracias a vosotros también por la preocupación y por estar ahí siempre con nosotros apoyando. A ti, simplemente, ¿va para alguien una dedicación este título? Pues va para mi padre, que este año se fue de Madrid a Fongirola a vivir, ya se prejubiló y está allí y siempre ha venido a verme a todos los partidos cuando estaba yo de futbolista y de entrenador y esta se la ha tenido que perder, la ha visto por la televisión, así que va por mi padre. Ahí se queda, gracias Gonzalo. Muchas gracias a vosotros. ¡Unión Rayo!